La historia de hoy comienza en el 2006 en Argentina, donde Blake Mykowski, un joven empresario de Arlington, Texas, decidió tomarse unas vacaciones para sumergirse por completo en la cultura del lugar. El tango, el polo, el vino y la carne. De inmediato también se vio usando lo que para él era el par que más veía en diferentes pies, la alpargata. Un tipo de calzado cuyo origen podemos rastrear desde el tiempo de los egipcios y que nunca ha dejado de ser parte de la indumentaria tradicional de diferentes lugares de Europa, Francia y América. Casi al final de sus vacaciones conoció a una voluntaria americana, que en ese momento trabajaba en un proyecto para conseguir y distribuir pares de tenis a niños de escasos recursos de las afueras de la capital. Y es que el problema no era solo conseguirlos, sino también tener las tallas necesarias y de alguna manera garantizar el flujo continuo de esos pares. Así que Blake se puso a pensar en su propia manera de resolver ese problema. Y la idea le llegó. Yo soy su homie El Poxte, hoy vamos a hablar de Tom's y este es un nuevo episodio de Lazy Top. El nombre de Tom's es la abreviación de la frase Tomorrow's Shoes. Pero de donde tomó la inspiración es de la frase completa Shoes for a better tomorrow. Zapatos para un mejor mañana. Que es lo más increíble que Tom's hizo de su causa el principal motor de sus actividades. La compañía se fundó bajo un sencillo principio. Por cada par de tenis que vendieran, regalarían uno de la misma calidad a alguien que lo necesitara. Lo que hizo que resultara aún mejor es que cualquiera que anduviera buscando un par de tenis nuevos podría comprar un par de Tom's y sabría que de manera directa estaría ayudando a alguien más. One for one, como lo llamó la compañía. ¿Cómo podrías no querer entrarle a eso? Para mediados del 2008, Tom's estaba en absolutamente todos los lugares de Estados Unidos. El crecimiento exponencial de la marca se debe en gran parte a su magnífico uso de redes sociales. Pero también de igual forma a la interacción de sus usuarios. Topas lo que cada sneakerhead hace con cada uno de los lanzamientos que salen de nuestras marcas favoritas. Tom's volvió a su comunidad la parte más importante para diseminar su mensaje. Crearon blogs, compartieron experiencias de usuarios, generaron contenido. Algo que para ti y para mí nos parece el paso más natural. En otras comunidades no se había dado de manera tan orgánica. Tom's diseñó un modelo de negocios totalmente contrario a lo que el mercado de los tenis nos tenía acostumbrados. Una compañía con fines de lucro que se comporta como una compañía sin fines de lucro. Con el éxito obtenido, la marca empezó a jugar en canchas diferentes. Primero en las gafas de sol, donde por cada par de lentes que vendían, donarían dinero para tratar enfermedades visuales. Y luego en la producción de café, donde por cada bolsa que vendieran, donarían agua potable. Para finales del 2019, la compañía había perdido casi toda la atracción que ya había ganado. No puedes causar tanto ruido sin llamar la atención de los imitadores. Y diferentes compañías se rompieron la espalda solamente cambiando un poco el nombre y yéndose tan lejos hasta el punto de regalar dos pares de tenis por cada uno vendido. Después de darse cuenta de que no podía competir contra todos sus imitadores, la marca decidió frenarlo todo y analizar directamente la situación en la que se encontraba. Y en el 2019, tras un cambio de administración en la que Blake Mykowski sigue siendo parte importante de la compañía, decidieron rediseñar su modelo de negocios y ampliar su panorama para lo que nuevos consumidores ya estaban listos. Pasar de la sencillez y simpleza, que una vez los hizo muy famosos, hasta pares más tecnológicos de lifestyle y hasta de performance. ¿Recuerdas que la marca tuvo un momento en México, hace más o menos como 10 años, donde era muy fácil conseguirlos? Pero la tienda que estaba encargada en ese momento de la marca no recordó que la parte más importante de Tom's es contar la historia. Si en el 2006 el negocio empezó a despegar, fue justamente por eso, por todo el storytelling, que Blake mismo fue contando de voz en voz. Prácticamente sus primeros clientes fueron absolutamente todas sus amigas y amigos. Y fueron ellos quienes fueron contando de boca en boca la historia de este tejano, que paso a paso o par por par, fue transformando la vida de un montón de gente. Y ya sabemos, no son los sneakers a los que estás acostumbrado. Pero realmente no hay forma de ignorar esta historia. Tom's ya no es solo una compañía que fabrica calzado simple. Ha expandido su mercado y ofertas para poder abarcar todo un abanico de opciones. Siguen todavía con la misma filosofía altruista, solo que le modificaron algunos pasos. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Tom's, en serio? Sí, las marcas con una misión social, como Tom's, han puesto en la mesa dudas que tenemos todos como consumidores. ¿Qué tanto puede hacer responsablemente una marca por el resto del mundo? Digo, si Tom's ha donado 93 millones de pares desde que empezó, y con este nuevo programa prácticamente van a regalar una tercera parte de sus utilidades, ¿qué es lo que han hecho los más grandes últimamente? E imagínate qué podrían hacer si más gente conoce esta historia. Y es por eso que hoy queremos hablarles del regreso a México de Tom's. La historia que te acabamos de contar la puedes ver resumida en esta caja. En el tono del branding de la marca, que es un gradiente de color en los tonos que componen la bandera de Argentina. Un par de recordatorios para que sepas exactamente en lo que estás participando. Más de 100 millones de vidas impactadas por un lado. Y por el otro, estamos en el negocio de mejorar vidas. La alpargata no es más que la versión más clásica de un zapato de canvas. Lona para el upper y una suela de goma. Tradicionalmente, las suelas son de yute y la parte superior tiene una variación dependiendo de la región de donde son fabricadas. En este caso, de lo que se trataba era de crear un producto que durará muchos años. Por lo que la base simplemente se reemplaza por goma y en la parte superior distintas capas de lona entretejidas. La forma original de una alpargata técnicamente no se modifica para nada. Y Tom's le agrega solamente unos toques para hacer su propia versión. Empezando por el branding, con esta pestaña en el lateral. En la parte posterior, con la gran bandera. Y los diseños, que dependiendo del color y los materiales, se van modificando siempre para mostrar algo divertido en la parte interior. Tradicionalmente, lo que separa entre la suela y la parte del upper es solamente una capa delgada de piel. Pero obviamente, en esta versión actualizada se le agrega soporte para que puedas traer tu alpargata todo el día. Y yo sé que estás pensando, ¿alpargatas, man? ¿En serio? Recuerda que todas las historias que te contamos siempre cumplen un ciclo. Donde en su punto más alto los ves por todos lados. Luego se apagan un poco para después regresar con aún más fuerza. Y si tú, como mucha gente, estás cansado de las marcas tradicionales y los lanzamientos tradicionales, probablemente estés dispuesto de darle una oportunidad a este tipo de minimalismo. Y aquí te va solo un ejemplo. En el 2007-2008 teníamos los mismos lanzamientos que estamos teniendo hoy en día. Sin embargo, hubo un momento en el que todo el mundo, desde Ozzy Osbourne hasta cualquier actor de Hollywood, traía un par de Tom's en los pies. Y no porque la marca estuviera teniendo uno de esos momentos de influencers que tenemos ahora. Sino porque la gente genuinamente los usaba porque le gustaban. Y aún más importante, si tú traías un par de Tom's en los pies, sabías que eras parte de algo muchísimo más grande. Y por si fuera poco, también fue la época más o menos cuando los Boat Shoes empezaron a dejar atrás bastantes de los nuevos lanzamientos. ¿Va a pasar esto nuevamente? Eso la neta es que no lo sabemos. Pero de que Tom's está en México, eso ya es una realidad. Y obviamente este es un swag completamente diferente. Este es domingos, camisita abierta, cadena de oro, hablar con tus amigos, güey. Pero este es un par de slip-ons para traer absolutamente todos los días. Y de inmediato puedes ver la evolución y lo que la marca ha entendido de otras tendencias. Una media suela de gran tamaño, ahora sí con un montón de EVA para que estén muy cómodos los pies. Un panel de tracción más trabajado con algo de branding en el talón. Y un upper construido de diferentes materiales. Lona reforzada, malla elástica y un refuerzo que al tacto parece neopreno. ¿Topas esa última tendencia de crear pares de tenis completamente veganos? Si tú andas en esa vibra, Tom's te tiene cubierto. Te ha hecho completamente de materiales orgánicos, reciclables y amigables con el planeta. Al ser un terreno nuevo para Tom's, las formas que vas a ver te van a ser reminiscentes a los grandes clásicos. Pero no es hasta que lo pruebes y te convenzas por ti mismo que vas a poder explorar diferentes opciones que tiene la marca. Digamos que esta es la versión 2021 del clásico del 2006. Pero si la forma triangular de la alpargata es lo que no te convence, quizás los acabados vulcanizados sean más lo tuyo. Este es todo un sabor familiar adaptado directamente a la filosofía de Tom's. Checa la forma clásica del amarrado de la alpargata triangular, al que le puedes agregar diferentes materiales y cambiarle un poquito ligeramente el acabado, terminando con una suela, esta vez vulcanizada, y puedes tener tu propio par de beaters para todos los días. Y puedes hacerlo un poquito más complejo, sustituyendo el slip-on por un acabado ya con agujetas, agregándole una textura y refuerzos a la media suela y agregándole incluso más soporte, para convertirlos en lo que Tom's busca que sean, un par de tenis para todos los días. E incluso tratando de caminar en la misma dirección que las tendencias actuales. Ya sabemos, todo el mundo está en los lanzamientos más nuevos y más hypeados. Sin embargo, hay todo un grupo de gente que siempre está abierta a diferentes posibilidades. Y esta bota del desierto es una muestra clara de ello. Una media suela de crepa, un upper completamente hecho de suede, un branding súper minimalista y agujetas enceradas. Para nosotros se mueve perfectamente entre el streetwear y el mundo casual. Recuerda lo que te dijimos hace un par de meses. Entonces, este año es el año para tratar nuevas opciones. Y ya sé lo que estás pensando, otra compañía americana en México. ¿Y sabes qué es lo más chido? Que tú y yo tenemos la oportunidad de que las ganancias generadas de estos pares de tenis se queden en México. Por el plan de negocios que la compañía ya tiene, es muy probable que a partir del siguiente año, y en lo que el mercado mexicano se ajusta a la presencia de Tom's, es probable que todas esas donaciones que se hagan en el mercado vayan destinadas a distintas causas en nuestro país. A nadie le afecta un poco de historia y muchas más opciones para sacar a pasear. Y cuando este programa esté corriendo por completo en México, imagínate todo lo que podría suceder. Y la neta es que ser parte de eso está bien chingón. Tom's regresa oficialmente a México este 17 de marzo. Y el hecho de que la marca esté confiando lo suficientemente en el mercado, como para empezar a construir sus propias flagships, significa que su plan va a largo plazo. Carnales, ya sabemos que este es un sabor completamente distinto al que siempre les mostramos. Pero recuerden que lo chido está en tener opciones. Y realmente nunca está de más conocer algo diferente. Queremos agradecerle y desearle mucha suerte a la banda de Tom's en su nueva aventura en la Ciudad de México. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con absolutamente todo el mundo y síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También estén al pendiente de nuestro podcast No Hype en Spotify y Apple Music. Carnales, esto es Lay's Top. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su homie El Poxte, nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace.